Muy buenas, bienvenidos a este gran Vía de Jueves. Hoy vamos a terminar, empezamos a terminar esta semana y vamos a comenzar el programa también, como siempre, con mucha energía, con mucha ilusión y vamos a comenzar haciendo un repaso a nuestras portadas. Todas se están viendo en la portada del diario El Mundo, pero vamos a empezar, nos gusta siempre empezar por el diario El País, por llevar un ritmo concreto, por llevar un ritmo que sea siempre más o menos el mismo para que ustedes puedan identificarlo. Hoy tendremos en nuestra tertulia, como siempre, a Pablo Matés y a Juan Manuel Doncel, como todos los jueves, hoy no puede estar con nosotros tampoco Enrique Palomino, pero lo tendremos también en breve. Como les digo, vamos a comenzar el repaso a esas portadas de la prensa nacional y local para que ustedes conozcan los temas que son actualidad hoy. Ahí lo tienen, El País, que comienza con esa noticia. Sánchez se fortalece y el PSOE sube al primer puesto en Madrid. Amplio respaldo a la decisión, a la destitución de Tomás Gómez, la decisión tomada por Pedro Sánchez en un sondeo realizado por Metroscopia para El País. La otra noticia que nosotros destacamos es que el Eurogrupo exige a Grecia cumplir con el rescate pactado y la fotografía principal del país es para Hollande y Merkel, también para Putin y Poroshenko, que dice que impulsan una tregua con los líderes de Rusia y Ucrania. Los combates siguen causando muertos en plena negociación. Pasamos al diario El Mundo. Ahí lo tienen la noticia principal. En este caso hay unanimidad entre los principales medios de España. La principal noticia aquí es que el golpe de mando de Pedro Sánchez en Madrid debilita aún más al PSOE. Trató de que Tomás Gómez, dice en un subtítulo, dimitiera y ante su negativa le destituyó y disolvió la ejecutiva. La fotografía es para Tomás Gómez en ese momento de su dimisión, de su cese al frente del Partido Socialista de Madrid. La noticia también destacada, otra noticia de esta portada que coincide también con El País, es esa tregua. Rusia acepta la unidad de Ucrania si hay más autonomía en el este. Pasamos al diario ABC. Como saben, un único tema en su portada. En esta ocasión la fotografía es para Tomás Sánchez, que está acompañado por Carmona, por el candidato a la presidencia, a la alcaldía, perdón, de Madrid. Y titula el diario ABC. Guerra y rebelión en el PSOE. Sánchez descabeza el partido en Madrid y su líder regional amenaza con los tribunales. Pasamos a los diarios de ámbito local. El Faro de Ceuta. Ahí tienen el titular, es esa noticia que adelantamos ayer aquí en Ceuta Televisión. El juzgado llama a declarar a 16 guardias civiles por el 6F. Todos tuvieron relación con el lanzamiento de pelotas de goma. Y se trata de lucidar la actuación que tuvieron con el material antidisturbios y el orden de mando. La otra noticia que destacamos de esta portada es esa que viene arriba. Dice, excepte en Nostra, culpa de los vertidos a Cepsa por la falta de mantenimiento. Va una fotografía de la limpieza de esos vertidos de fuel que se han ido registrando. Y la fotografía principal del diario El Faro de Ceuta es para esa cumbre que se está celebrando entre vivas e imbroda. Pasamos al diario El Pueblo de Ceuta. Ahí lo tienen, imputados 16 guardias civiles por la tragedia del Tarajal. La fotografía en este caso del diario El Pueblo de Ceuta es para el delegado del gobierno que se encuentra en Zaragoza participando. En esa reunión de delegados, González Pérez asiste a la reunión de coordinación de delegados del gobierno celebrada en Aragón. A su lado está Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno de Madrid. Y la otra noticia que destacamos del diario El Pueblo de Ceuta es ese titular entrecomillado. Las medidas de desalojar los campamentos es empujarlos a la valla. ¿Quién hablas? Quienes hablan son las ONG y los agentes de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla que creen que ese desmantelamiento anunciado por Marruecos lo que se da es un afecto, llamada tendrá finalmente para Ceuta. Vamos ahora con los diarios digitales Ceuta al Día. La principal noticia de Ceuta al Día esta mañana es que la empresa de alumbrado intensificará el combate contra los enganches eléctricos irregulares en la ciudad. 30 familias, ahí ven la foto de esas familias, de pasaje de recreo alto, asegura de haberse quedado sin suministro durante la última semana tras el corte de sus instalaciones ilegales. La otra noticia que destacamos de Ceuta al Día es ese titular, y esa fotografía de limpieza de vertidos Septernostra vincula los últimos vertidos de fuel al afán de las petrolíferas por ahorrar costes. Y vamos a cerrar este repaso a las portadas de ámbito local y nacional con Ceuta Actualidad, el diario digital Ceuta Actualidad. Ahí lo tiene esa fotografía sobre la frontera del Tarajal. Dice la juez imputa 16 guardias civiles en el procedimiento por las muertes de la playa del Tarajal. Los agentes prestarán declaración entre los días 3 y 11 de marzo que el de lado del gobierno había mostrado esta semana precisamente su confianza en que el caso se archivara. Y por otro lado sacamos un pequeño destacado, otra noticia que tiene Ceuta Actualidad en su portada, que dice que Cáritas suspende sus ayudas asistenciales a la espera del convenio con la ciudad. Ya lo ven, estas son las portadas de ámbito local y nacional. Muchos de estos temas los trataremos enseguida aquí en Gran Vía con nuestros tertulianos, con nuestros acompañantes, que hoy serán Pablo Matés y Juan Manuel Doncel. Se harán unos instantes justo después de publicidad. Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Tenemos con nosotros a Juan Manuel Doncel, como ya anunciábamos. Muy buenas, muy bienvenido de nuevo aquí. Están vivo, has regresado vivo de Fitur, ¿no? Sí, sí, yo estoy coleando. Y a Pablo Matés, que como siempre es un placer tenerte aquí. El placer es mío. Viene con ganas de hablar Pablo de Conta, siempre viene con ganas de hablar, pero ahí me Conta, ¿qué te parece lo de Tomás Sánchez? Pablo, vamos a empezar así con fuerza. Tomás Sánchez, no Tomás Gómez, he hecho una gran mezcla ahí. Sí, pero bueno, es normal, ¿no? Porque parece ser que para ser dirigente del PSOE, tienes que tener un nombre común y un apellido lo más común posible. Pero a la vista está de cómo van, Zapatero y Rugalcada fueron dos excepciones. Tú y yo me parece que no vemos a dirigir el PP nunca tampoco. Yo creo que no. No, pues me parece disparatado todo. Francamente, la deriva que acaba de tomar el partido, o que tomó el partido ayer, casi por sorpresa, de apartar a Tomás Gómez para poner a otro, que parece ser que es Gabilondo, Ángel Gabilondo, no, lo Iñaki, que nadie se confunda con el hermano, pues suena cuanto menos extraño, y a mí, yo he estado escuchando esta mañana a Tomás Gómez defenderse, y suena muy coherente todo lo que dice. No sé si será verdad o no, o si al final el tranvía de Parla será como cree en el centro derecha de este país, que está instigando esa investigación judicial por tierra, mar y aire desde hace dos años, o será como cuenta Tomás Gómez, que en realidad quien adjudicó las obras era el consorcio de transportes que tenía nada menos que a Cospedal, como cabeza visible, otra persona de la que no cabe duda ni sospecha sobre su gestión y sus manejos de lo público, ahí están los 200.000 euros que Bárcenas entregó en Toledo para la campaña electoral del Partido Popular de Castilla-La Mancha cuando Cospedal era candidata, y entonces, claro, suena todo esto un poco como, bueno, pues nos vamos enterando de las cosas que hace esta camarilla de gente, por llamarlo de alguna manera, y no calificarlos más allá. Suena extraño, y suena raro, y suena cuanto menos ilógico, ¿no?, que estando tan próximas las elecciones, ningún dirigente autonómico se ha pronunciado con claridad a favor de la decisión que ha tomado la Ejecutiva Nacional. No sé si Pedro Sánchez lo que quiere es afianzar su poder, pero yo me parece que lo que se está es acabando de tirar por el barranco y despeñándose, ¿no?, porque si ningún dirigente autonómico respalda la decisión que ha tomado, y parece ser que por las declaraciones que públicamente han hecho y privadamente han hecho, es decir, públicamente ninguno le ha mostrado apoyo, sino simplemente han dicho, bueno, vamos a ver qué pasa, y privadamente lo están calificando en sus círculos íntimos de disparate, de tiro en la sien, de atropello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si con esto vas a conseguir mosquear a los varonitos, porque ya no son ni varones, son varonitos regionales, pues la poquita autoridad que te pudiera quedar está claro que tal, ¿no? Y sobre todo aquí hay una cosa que a mí me llama la atención y que es la elección que yo creo que de cara a la gestión pública a mí me parece más interesante, cuanto menos, ¿no? Es decir, es un partido que decide de buenas a primeras cepillarse al candidato que han elegido en primarias los socialistas madrileños, porque, bueno, todavía yo no tengo muy claro por qué, ¿no? Parece que no daba bien las encuestas, que el tranvía de parla podría ir a más y podría generar una campaña electoral terriblemente fácil para los demás, por lo que sea, ¿no? Se están saltando lo que ellos mismos han propuesto, que es esto de las primarias, lo acaban de mandar al garete con esta decisión, ¿no? Y ayer decía Joaquín Leguina públicamente que le parecía muy mal que alguien que él había elegido con su voto lo quitaran sin su voto, ¿no? Cosa que parece muy lógica. Y sobre todo, más allá de esto, o sea, es el mensaje que queda. Es la única crítica mínimamente razonable y con un poquito de carga de profundidad de cara al electorado que tiene que elegir, que se le podría hacer en estos momentos a Podemos, que es ahondar en eso que ellos mismos han reconocido, que es que no tienen estructura para presentarse a unas municipales en todo el territorio y para presentarse a unas autonómicas en todo el territorio, la acaban de dinamitar en el PSOE con esta decisión. Te quiero decir, hoy decía Tomás Gómez que para ser presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, para ser presidente de cualquier comunidad autónoma, hay que conocer bien el territorio y hay que tener un equipo formado que conozca bien los problemas del territorio y que ponía en cuestión, sin decirlo, ¿no? Que fuera capaz de... Alguien como Simancas de elaborar una lista y un equipo de trabajo fiable, que conozca Madrid y las necesidades de Madrid y de toda la Comunidad de Madrid en tan poco tiempo, recordad además que la última lista que hizo el señor Simancas fue la de Tamayo Sáez, con lo cual, sin hablar mal de nadie, lo está dejando ahí. Entonces todo esto, ahora mismo, si el PSOE federal decide que no hace falta y que en dos meses se pueda armar un equipo de trabajo para gobernar nada menos que la Comunidad de Madrid de manera pronta y rápida, cualquier crítica que se le pudiera hacer a Podemos, que es la fuerza emergente contra la que nadie quiere pelearse demasiado, en este sentido, ¿no? Y eso sí es real, lo han reconocido ellos. Tenemos este problema, que es que no tenemos estructura, que es que no tenemos equipo para llegar a todos los cargos públicos que nos podrían caer encima después de unas elecciones municipales y autonómicas y luego vienen las generales, la acaban de tirar por suelo, porque si un PSOE como el de Madrid puede montar gente para gobernar una Comunidad como la de Madrid, en dos o tres meses, pues cualquiera parece que podemos llegar mañana, tú y yo, montar un partido y gobernar España. Sí, desde luego es la sensación que da, un poco improvisar, claro, de cara a unas elecciones que están aquí ya cinco meses. Eso por un lado, y luego por otro, yo pensaba hoy, ¿no? Digo, que esto que parece un giro autoritario en la política, en la manera de entender la política de parte de la Federal Socialista, a lo mejor es que este partido viene señalando y aduciendo problemas de este tipo desde hace más tiempo. Y a lo mejor, muchas veces, en los pequeños detalles, en las federaciones más pequeñas y en los sitios en donde quizás no hay tanta atención mediática como la Comunidad de Madrid, pasan cosas también muy feas, que quizás no saben en el resto del país, pero que denotan ya que el partido, digamos, no ahora esta ejecutiva, sino el partido como estructura, hace tiempo que lleva una deriva un tanto peligrosa, ¿no? Y yo me acuerdo del Hotel Trip y de cómo José Antonio Carracao se hizo con la Secretaría General del PSOE de Ceuta, ¿no? Y es verdad, y está pasado. Y yo no le pido explicaciones a José Antonio Carracao por esto, él ha ganado sus dos congresos después, sus primarias, su historia, y la militancia la ha ratificado. Pero es verdad que en aquel momento tan feo, ¿no?, en donde se decide disolver una federación chiquitita, como la de Ceuta, con 200 afiliados, por lo que se decide disolverla, que todavía años después no está muy claro, y sigue habiendo gente que no le aceptaron la solicitud de militancia después de llevar 25 años militando en el partido, sin que le dieran más explicación que la de no nos gustas, y ya está, ¿no?, un secretario general de UGT, un presidente del partido como León Molina, que decidió ni pedirlo porque sabía que no se lo iban a dar, gente como Basilio Fernández, que fue alcalde con el PSOE. Cuando todo esto sucede en una federación pequeña y sucede con un tío como Óscar López, al que mandan aquí a vigilar el proceso, y no dice ni esta boca es mía, y dice que todo está bien, a lo mejor es que el partido hace tiempo que viene acusando cositas de estas, ¿no?, cositas de, bueno, de cara a la galería decimos que las primarias, pero en realidad por dentro lo que estamos es deseando poder utilizar el dedo para designar a nosotros quien mejor creamos conveniente y manejar todos los hilos de este poder a nuestro antojo, ¿no? Y quizás, a lo mejor, si se hubieran acortado a tiempo estas, que digo, ¿eh?, Ceután seguro no es el único caso, habrá más casos. Claro, eso hace sospechar lo que tú dices, que puede repetirse como funcionamiento, como estructura realmente de cómo funciona el partido en muchos otros sitios. Como tú decías, ¿no?, esto quizás puede venirle bien a Pedro Sánchez como, bueno, posible candidato a unas elecciones nacionales, porque quizás refuerza su poder dentro del partido, pero bueno, le viene muy mal al PSOE. Juanma. Yo creo que no le viene bien a ninguno de los dos. Y máximo a 100 días de las elecciones, yo creo que el golpe letal que se da el PSOE a sí mismo puede ser bastante duro, ¿no? Te hacen una reflexión y dicen, bueno, y hemos dado el sartenazo este a Pedro Sánchez a Tomás López. Gómez, perdón. Es que lleva rol, es que conduce a rol. Pero claro, dice, bueno, y en Andalucía no se mueve fiche. Claro, eso es lo que va a ser. Estamos hablando de, claro, lo de Parla sí, que viene por ahí anunciándose, pero es algo todavía que está incipiente, y es lo que decía ayer la comparecencia, ¿no? Aparte de que, bueno, de que no fue el propio ayuntamiento el que adjudica esa... Pero que no está incipiente, es que el Supremo ha archivado una denuncia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado una denuncia, el Tribunal de Cuentas ha emitido un informe ya en su día diciendo que no había nada, ahora va a ser otro en donde va a decir que es inaceptable, pero... Me refiero a lo del incipiente, porque como es tal el elenco de casos que tenemos de corrupción en los últimos meses, en los medios de comunicación, este es un tema, sí, que ha estado en boga, ha estado mucho más centrado en lo que han sido los medios internos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero no a nivel nacional ha tenido un despliegue divulgativo, ¿no? Como han tenido otros medios con los que hemos debatido en esta mesa, ¿no? Pero bueno, aquí todavía no hay ninguna condena ni ninguna imputación al candidato a la Comunidad de Madrid y de golpe y porrazo le damos cerrojazos a a este y sin embargo, fíjate, en el tema de Andalucía estamos hablando ya de 2.000 millones de euros en el famoso caso que tenemos aquí en frente y no se da ningún paso ni con Chávez, ni con Guiñán, ni con Zarrías, ni con nadie, ¿no? Yo creo que aquí se hace daño el propio PSOE porque, es más, aunque hay unos dirigentes que han salido diciendo o fortaleciendo la propia figura del secretario general, ¿no? Se puso ahí para que tomara decisiones y esta ha sido una decisión, ¿no? Sí, eso lo escuchamos también. Sí, el secretario general se pone para tomar decisiones y para más cosas, ¿no? No solamente para hacerse el propio alquil en el partido, ¿no? Porque ahora cuando tienen que estar, digamos, cerrando filas y unificando, ¿no? Y mostrando a la opinión pública lo que es un partido como alternativa de gobierno un partido con un sentido también nacional de gobierno, de Estado de propuestas, de proposiciones y, sin embargo, todo lo contrario, ¿no? Estamos a pocos días de las elecciones andaluzas y no cerramos filas sino que abrimos una vía una herida importante en Madrid que yo no sé cómo se va a cerrar Tenía razón Pablo, ¿no? Si había alguien que conociera un poco cuáles son todos los entresijos o por lo menos la administración en Madrid era él Es cierto que él creo que fue en la última elección europea, ¿no? Bajo su liderazgo, ¿no? El PSOE creo que fue los peores resultados que se conocen, ¿no? Claro, pero es que esto que se está diciendo también estos días en las tertulias se va a valorar toda esta historia los peores resultados del PSOE en Madrid y en muchas partes Y en la otra España Te quiero decir Es que el PSOE está en caída libre desde hace cuatro años Entonces, desde que decidieron presentarse en mayo con un paquete de reformas en el Congreso, siendo gobierno para ajustarnos las clavijas a todos porque el déficit está desmadrado y Europa así lo exigía Entonces, desde ese día desde ese día el PSOE está en caída libre Es que esto no es una responsabilidad única de Tomás Gómez porque Tomás Gómez es la Comunidad de Madrid Es que esto pasa factura en toda España No, incluso Es que en Valencia con la corrupción que tiene el partido gobernante que es el Partido Popular de norte a sur de la comunidad Pasando por las principales capitales de provincia ¿El PSOE no consigue desbancar al Partido Popular? No, incluso Fíjate Desde que llegó el nuevo secretario general al PSOE Aunque dentro de los líderes sea una de las personas más valoradas a nivel de partido es que no remonta Las últimas encuestas del PSOE Es que no Han pasado su tercera fuerza nos remontan por encima de un 22,5% y tienen una situación muy interna preocupante es que podemos estar en las puertas de la desaparición del PSOE en este mes Bueno, tanto no creo yo que llegue la cosa Como partido Pablo, si en las próximas elecciones andaluzas no ganas porque aquí Andalucía o gana o no gana porque después vamos a ver el tema del pacto porque la alternativa va a ser o pacto con Podemos con el que ella ha dicho que no quiero pactar o al final tengo que pactar con el Partido Popular porque es que el resto de escaños que hablan en el Parlamento Andaluz no te van a dar para tener esa mayoría absoluta Es que pasa por ahí Es que un fracaso de Andalucía se va a traducir en un fracaso a nivel nacional Con los problemas que tiene abiertos en el País Vasco con los problemas que tiene abiertos en Cataluña es una desmembración total No es que desaparece como partido como sigla pero el batacazo puede ser enorme Y para el PSOE ser por ejemplo tercera fuerza a nivel nacional en el año 2015 sería el mayor descalabro de la historia del Partido Socialista en este país Un partido que ha sido partido de gobierno alternativa a gobierno Y de pronto se puede ver como tercera fuerza política pidiendo un SOS en pactar con una segunda fuerza o con una primera fuerza para poder tener un poco de cuota de participación decisiones y en poder Mira, tú decías precisamente una cosa interesante que creo que tampoco se ha dicho mucho estos días Esa desmembración del PSOE que precisamente en Cataluña ya venía hace tiempo teniendo problemas con el PSC en el País Vasco los tiene en Andalucía Susana Díaz pues todo apunta a que los va a tener con Pedro Sánchez y si no me equivoco en Madrid también los tiene ya Lo hemos hablado desde la época de Rubalcaba y fíjate que no que la trayectoria que hemos tenido o que ha habido paralela al PSOE a través del Partido Popular tampoco ha sido de las más brillantes de la historia del Partido Popular que eso puede haber sido que eso puede haber sido también digamos una bolsa de oxígeno para el propio Partido Socialista de haberse ido recomponiéndose su propia estructura su propio organigrama su propia propuesta o alternativa de gobierno pero todo lo contrario pensamos algunos en que incluso esa caída o ese tambareo que estaba teniendo también a nivel nacional el Partido Popular porque la encuesta lo están reflejando se podía contrarrestar con una recuperación también de un partido de índole nacional como es el PSOE pero todo lo contrario desapareció Rubalcaba llegó el nuevo secretario general pero es que tampoco ha remontado ni las encuestas ni en nada Pero es que además uno de los argumentos que se escribían ayer para explicar esta repentina decisión de la federal de quitar del medio a Tomás Gómez que ratificaba antes de ayer en primares por la militancia del partido bueno es que las expectativas son malas es que hay parece cierta inestabilidad orgánica y tal bueno las expectativas son malas en la Comunidad de Madrid son malísimas en Ceuta son peores en Cataluña son peores en Navarra en Asturias feudo donde los haya y que yo conozco bien el Podemos les está adelantando por la izquierda pero como te adelanta Fernando Alonso con el McLaren nuevo que tiene o sea es que es una cosa yo te hubiera visto adelantar en el país vasco en el país vasco les va a pasar otro tanto de lo mismo y así un suma y sigue comunidad tras comunidad tras región y entonces esto es lo que venimos lo que al menos algunos venimos diciendo desde hace mucho tiempo es que claro está muy bien decir es que podemos es que podemos pero alguien se ha mirado el ombligo dentro del Partido Popular o dentro del PSOE para asumir algún actisbo de crítica de la que le está haciendo la sociedad la sociedad le está haciendo una crítica terrible al Partido Popular y al PSOE cada vez que levanta un teléfono para contestar una encuesta le están haciendo una crítica brutal y ningún partido ninguno de los dos grandes partidos los que vertebran España los que sin ellos no podemos sobrevivir los demás ha asumido ni una sola de esas críticas exactamente igual que los sindicatos y la patronal exactamente igual ninguno de ninguna de estas instituciones en las que se apoya y se sustenta el país ha hecho un actisbo de asumir alguna de las críticas y el PSOE que con esta decisión evidentemente manda a las primarias otra vez al rincón de los castigados y a dejarlas en penumbra ya dio muestras de que las primarias que tanto le gustan a Podemos a Eco y a otras formaciones y de las que tanto pecho han venido sacando últimamente no le gustaban mucho las europeas tuvieron una oportunidad magnífica de designar sus candidatos a todas unas elecciones europeas mediante el sistema de primarias que tenían aprobado ya como sistema para elegir candidatos y no lo hicieron y esto no es más que otra muestra más de que a nadie le termina de convencer ese sistema en el PSOE no en el Partido Popular que sabemos que salvo que se lo impongan por ley no lo va a hacer yo quería decir que tú puntualizar un poco tú estabas diciendo antes que estos partidos no están escuchando a la calle PSOE y PP no están recibiendo no están haciendo esa autocrítica que la calle le está exigiendo y bueno es curioso porque Pedro Sánchez cuando llegó a la Secretaría General del PSOE precisamente lo que dijo es eso yo vengo aquí también a hacer un poco el reflejo de eso que la gente quiere que el PSOE sea y bueno de momento viene a estar haciendo por lo menos lo contrario o eso parece de lo que la gente quiere en el partido y parece ser también en la calle por lo que las encuestas van dictando vamos a terminar esta parte de tertulia antes una última hora que nos ha pasado nuestra compañera Laura que enseguida vendrá con las noticias de Ceuta Televisión después de publicidad y es que el instructor de la causa abierta del Supremo en relación a los Jerez de Andalucía ha decidido que el grupo de delincuencia económica de la Guardia Civil pues investigue a dos diputados a Gaspar Zarría a dos diputados del PSOE que es un tema que hablaba usted ahora mismo también aquí Juanma a Gaspar Zarría y a la senadora Mar Moreno porque quiere saber exactamente si las decisiones que tomaron como consejeros de presidencia de la Junta de Andalucía pues están relacionados con este asunto con los Jerez de Andalucía y si tuvieron ellos algo que ver directamente con todo lo que ha pasado si queréis luego hablamos también un poco de esto vamos a ir a publicidad a la vuelta a las noticias con Laura Artiz y luego continuamos nuestro debate Pues ya estamos aquí en Gran Vía después de la publicidad vamos ahora a conocer las noticias de Ceuta de la mano de Laura Ortiz Laura, ¿cómo va la mañana? Buenos días Nacho pues los presidentes de Ceuta y Melilla se han reunido a primera hora de esta mañana para abordar asuntos que afectan a las dos ciudades autónomas como son la economía la fiscalidad y la inmigración a este encuentro el presidente melillense ha acudido acompañado de los consejeros de Economía y Hacienda y Bienestar Social mientras que junto a Vivas se han sentado por parte de Ceuta los responsables de Economía y Hacienda Gobernación y Empleo y la vicepresidenta primera de la Asamblea tras este encuentro ambas delegaciones han visitado la planta desalinizadora así como el perímetro fronterizo en apenas unos minutos a las doce y media comparecerán ante los medios de comunicación y les daremos más noticias sobre este asunto a las ocho y media y la magistrada del juzgado de instrucción número seis de Ceuta ha decidido imputar a 16 guardias civiles presentes en el operativo del Tarajal en la madrugada del 6 de febrero de 2014 la jueza entiende que hay indicios de algún tipo de responsabilidad de los agentes en las muertes de los inmigrantes que trataban de acceder a Nado a Ceuta menos de una semana después de que la audiencia nacional decidiera no admitir la inhibición de la magistrada del juzgado de instrucción número seis de Ceuta respecto al caso de las muertes del Tarajal esta ha tomado la decisión de imputar a 16 guardias civiles que actuaron aquella madrugada en el operativo para evitar la entrada de inmigrantes en la ciudad entre los 16 agentes imputados se encuentran los dos jefes del operativo un capitán y un teniente así como un sargento y el resto de los agentes que participaron en el mismo la imputación se produce al entender la magistrada que existen indicios de que el empleo de material antidisturbios pudiera suponer algún tipo de responsabilidad de los guardias civiles en las muertes de los 15 inmigrantes que trataban de acceder a Nado rodeando el espigón fronterizo está previsto que los agentes comiencen a declarar ante el juzgado de instrucción número seis el próximo 3 de marzo y que las declaraciones finalicen el día 11 del mismo mes precisamente el pasado sábado cerca de 700 personas recorrían la distancia que separa el centro de estancia temporal de inmigrantes de la frontera del Tarajal reclamando justicia para las víctimas de este suceso tras conocer la noticia fuentes cercanas a la delegación del gobierno en Ceuta manifestaban su absoluto respeto por la decisión de la magistrada y también su esperanza de que exista celeridad en la investigación por el bien de los guardias civiles imputados y sus familias igualmente estas fuentes han recordado el apoyo incondicional de la delegación del gobierno a los agentes y su reconocimiento una vez más por su trabajo en la frontera sur y Carracao lamenta que la jueza finalmente llame a declarar a los guardias que participaron en el dispositivo del fatídico 6 de febrero en la frontera del Tarajal en el que como saben murieron 15 inmigrantes y lamenta también que no haya imputado a ninguno de los responsables políticos el líder socialista cree que la jueza ha ido a lo fácil y exige que llame a declarar también al delegado del gobierno lo que lamento es que finalmente quienes se sienten en el banquillo sean los funcionarios y las funcionarias porque tendrían que ser los responsables políticos que están por encima de estos funcionarios que lo único que hacen es cumplir órdenes quienes vayan a la justicia a dar las explicaciones por lo tanto el delegado del gobierno como máximo responsable de la guardia civil aquí en Ceuta que se siente en el banquillo y dé las explicaciones de lo que allí ocurrió y porque también manipuló la información que sea el delegado del gobierno el que comparezca ante la justicia que sea el ministerio del interior quien vaya a la justicia a dar las explicaciones y fuera de este asunto la asociación Septem Nostra ha recabado información sobre los últimos vertidos y ha concluido que la causa de estos son la falta de atención por mantener en buen estado las instalaciones de Cepsa además Septem Nostra critica la escasa transparencia en algunas cuestiones como la fecha en la que se realizaron las inspecciones obligatorias o la falta de respuestas por parte de las administraciones Tras recibir informes de la autoridad portuaria y capitanía marítima Septem Nostra ha dado a conocer sus conclusiones y los datos más llamativos de toda la información recabada el primero fue la actuación realizada en el momento más crítico tras los vertidos a finales de diciembre en aquella fecha se optó por ampliar el número de zanjas y realizar perforaciones para extraer el fuel localizado bajo el muelle sin embargo el derrame continuó expandiéndose hacia el mar por lo que la asociación no comprende como el órgano de coordinación de esta crisis medioambiental no informada de la gravedad del problema la situación se complicó aún más con la fisura de uno de los tanques de CETSA y sobre ese asunto la asociación ecologista ha averiguado que la cubeta de seguridad que rodea estos tanques en la playa Benitez no tenía suficiente capacidad una medida de seguridad básica y que en opinión de Septem Nostra no estaba bien atendida por la petrolera por ello los ecologistas van a solicitar más información al servicio de industria de la ciudad autónoma para saber si se han llevado a cabo las inspecciones petrolíferas como organismo de control autorizado y que son obligatorias cada cinco años otra cuestión que ha llamado la atención a la asociación es que ya se había detectado la rotura de otra tubería a finales del año pasado por lo que se planteaba vaciar esa línea y descargar a un depósito de Ecoceuta o a un pequeño petrolero por el momento indica Septem Nostra no hay información de si esa actuación se ha realizado con todos estos datos Septem Nostra es clara en afirmar que los problemas y el daño medioambiental podrían haberse evitado con una mayor atención en las inspecciones y a la implantación de un modelo económico que esté por encima de la conservación medioambiental pues Nacho esto es lo que ha dado de si esta mañana a todos ustedes que están en casa recordarles que la información vuelve a Ceuta Televisión esta noche a partir de las ocho y media mientras tanto sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego pues muchas gracias Laura vamos a comenzar hablando de uno de los asuntos del día esa imputación de 16 guardias civiles por parte de la jueza en relación con la tragedia de Altarajal Pablo pues yo veo este asunto más allá un poco a mí me gusta mirar esto con un poquito de distancia y no quedándome solamente en el hecho porque claro la jueza de momento los cita a declarar como imputados ya veremos luego en qué queda todo esto Carracau y ha dicho que los que tenían que sentarse en banquillo son el ministro del Estado de Gobierno y hombre parece evidente que la Guardia Civil que además es un cuerpo de seguridad militarizado cuyo régimen interno se rige por el disciplinario que se aplica al ejército pues pedirle al peón o al soldado que está a pie de trinchera que se responsabilice de todos sus actos cuando si desobedece una orden de su superior donde acaba es en un tribunal militar en un tribunal militar y no en un tribunal ordinario es un poco a mí me parece que exagerado cuanto menos yo no creo que el delegado del gobierno levantara el teléfono la madrugada del 6F para decir disparen con todo lo que tengan entiendo que hasta ahí no habrá también es cierto que es seguro que alguien dio esa orden y esto es lo que todo este tiempo nadie ha sido capaz de dirimir si hay alguien que dio esa orden que se sepa que la opinión pública lo conozca y tendremos un responsable de lo que pasó lo contrario es seguir mareando la perdiz y a mí me llamaba mucho la atención como el propio delegado del gobierno se indignaba muchísimo con una palabra contenida en el manifiesto que se leyó el pasado sábado en la playa del Tarajal la de asesinatos bueno pues es verdad quizás asesinatos y ahí yo le voy a dar la razón a la delegación es un poco osado decirlo porque es imputarle un delito de sangre a los agentes que ese día estaban ahí aunque sea de manera indirecta y no de una manera expresa y no se señalaba está claro y eso es echar balones fuera agarrarte a un clavo ardiendo está claro que la intención de las ONGs que son ONGs que no son otra cosa que son ONGs partidos políticos diversas asociaciones sociales reclamando que la justicia haga su trabajo y reclamando cierta dignidad para estas 15 personas muertas pues bueno pues está claro que en su ánimo no es el de llamar asesino al guardia civil que disparó sino el que se depure una cadena de responsabilidad que la hay seguro y ver quién tiene responsabilidades políticas quién tiene responsabilidades en el mando y que se tomen medidas en consecuencia con esas responsabilidades y a mí me llama la atención lo indignado que ha aparecido el delegado de gobierno todos estos días en los medios de comunicación con esa historia porque dicen que mienten bueno pero es que él mintió también a las 24 horas y el mismo día del CICEF diciendo que nadie había disparado pelotas que los inmigrantes no llevan flotadores y una serie de barbaridades que he visto hoy con el tiempo pasado en el diario.es hay un magnífico especial en donde salen las mentiras de Paco Antonio con tres cortes espectaculares en donde parece increíble que alguien pudiera decir esto cuando después han visto los vídeos que demostraban todo lo contrario y cómo ha ido cambiando la versión entonces a lo mejor a lo mejor él que sí es cargo público que sí tiene responsabilidades en lo que pase en esa frontera si mienta alegremente y no pasa nada tampoco le puede exigir a ONGs que deslicen una cosa que es mentira y que oye no, perdona es que esto lo vamos a poner en conocimiento de la justicia pero es que usted que es cargo público mintió también sobre lo que sucedió y aquí no pasa nada y yo sigo diciendo a día de hoy que seguramente él no levanta un teléfono para decir disparen con todo lo que tengan ahora la pregunta clave de esta historia es si hoy volviera a pasar la Guardia Civil volvería a disparar pelotas claro o no si, esa es la pregunta cuando tú dices la pregunta que hay que hacerse realmente y los que defienden los que defienden y quieren convertir esto en un referéndum de Guardia Civil sí Guardia Civil no o sea la Guardia Civil está en condiciones óptimas tiene protocolos de actuación tiene claras las cosas que tiene que hacer y las que no tiene que hacer en la frontera alguien se ha molestado no ahora el Partido Popular en estos últimos 30 años el problema de la inmigración se ha recrudecido en la última década pero no es nuevo tampoco y en todo este tiempo parece que no hemos aprendido nada que la Guardia Civil sigue haciendo su trabajo con medios precarios con menos personal del que debería sin tener clara la actuación que tiene que llevar a cabo en cada situación y fiándolo todo a la profesionalidad y la improvisación de los agentes y de los mandos entonces en esto parece evidente que sí que hay responsabilidades políticas que al final no se habla y no se debate de esas responsabilidades políticas porque se ha convertido todo en un debate en el que si uno critica una actuación que la Guardia Civil no es infalible yo no soy infalible nadie es infalible el Papa como mucho ¿no? te quiero decir nadie es infalible todo el mundo podemos cometer errores y equivocarnos no, aquí no aquí la Guardia Civil ojo si se pone en cuestión lo que hizo ese día usted lo que es es que quiere tirar la frontera abajo quiere eliminar la Guardia Civil como cuerpo y por qué no se lleva a todo el CETI a su casa a vivir estamos debatiendo si se hizo bien o mal porque sobre todo que parece que se hizo mal y es evidente que se pueden haber hecho las cosas de otra manera habrá que entender qué es lo que falló qué es lo que se hizo mal para no volver a repetirlo y quizá en eso precisamente es lo que está trabajando la jueza obviamente es decir es evidente que algo se hizo mal y ella quiere saber qué y quiénes fueron los que lo hicieron obviamente algo se hizo mal y habrá que depurar las responsabilidades pertinentes tú lo que quieres es acabar con la Guardia Civil y tirar la frontera abajo llévate al CETI a tu casa lo que pasa es que a mí lo que me parece es un argumentario muy oído lo que me parece en los últimos meses lo que te parece vomitivo es que se politice de tal manera el hecho tan dramático que se produce el 6 de febrero de hace un año en la frontera de Ceuta hay que tener un poco de memoria yo recuerdo en el año 2005 que es lo que se denominó la crisis de las vallas ese famoso asalto no era el partido por el que estaba gobernando era el señor Zapatero el ministro era José Antonio Alonso y la vicepresidenta era Teresa Fernández de la Vega y si hubo declaraciones en defensa de los cuerpos de seguridad del Estado incluso se dijo que se había disparado con materiales de disturbios pero estas de goma bueno y aquí no hubo el partido de la oposición hizo un contraataque feroz hacia el partido que estaba gobernando sin embargo en este caso queremos llevar todo al campo del absurdo y de lo estúpido hay que ver efectivamente ha habido muertes aquí lo que la jueza se entiende que va a buscar la relación causa-efecto si como consecuencia de que hubiese disparos por un instrumento de antidisturbio pelotas de goma a los que entraban nadando ha sido consecuencia de que se hayan ahogado hay ya algunos indicios algunos informes incluso de forenses anteriores donde no había una relación causa-efecto entre un impacto de una pelota de goma al inmigrante y la muerte del inmigrante con lo cual yo creo que es un poco temerario aventurarse ahora a decir que si el que tiene que estar imputado es el responsable político o si la orden la dio el responsable político yo no creo que el responsable político diera la orden y fíjate si me apura es que no sé bueno sí lo de las mentiras de Paco Antonio y demás pero yo creo que también el responsable político sale a la palestra también con los informes que recaba de los medios que tiene técnicos y si le dicen en este momento pues esto es lo que ha sucedido pues lo que da la opinión pública es la versión que le trasladan los técnicos de los cuerpos de seguridad lo que ha sucedido es decir eso es como no decir nada evidentemente si hubiera pruebas Juanma si hubiera pruebas de que los disparos de pelotas de goma son la causa última del ahogamiento de los inmigrantes es el debate que estamos teniendo en el mismo claro pero se que verlo ahora si es o no es pero es que te quiero decir yo voy más allá evidentemente habrá que dirimir las responsabilidades y averiguar como murieron esas personas que murieron ahogadas eso de momento ahora a mí lo que me interesa como ciudadano es dejar claro que la Guardia Civil y proteger el cuerpo para que sigan haciendo su trabajo con la mayor de las garantías no es su trabajo tirarle pelotas de goma a gente que está luchando en el agua claro pero es que yo creo que tampoco lo hicieron intentaron persuadir pero no creo que disparasen primero que no creo que alguien le diera primero que no creo que alguien le diera la orden de disparar entonces yo si lo hicieron bien si lo hicieron bien oye dótes en el espigón de Benzú y en el espigón del Tarajal de una cadena de antidisturbios ahí apostas todo el día y el primero que salta el agua ¡plum! le disparamos pero si esa no es la solución hay que bajar el terreno de los hechos yo no creo que nadie pero si yo estoy bajando el terreno de los hechos es que los que se van del terreno de los hechos son los que dicen que las pelotas de goma no mataron a los inmigrantes faltaría más claro es que entonces estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta es que no estamos hablando de esto lo que estamos hablando es de si la Guardia Civil actuó bien o mal disparando pelotas de goma a inmigrantes que zozobraban en el agua no, no, no no, no algunos no sabían nada no se actuó bien en el momento que disparan pero que aquí disparan no al inmigrante lo que intenta es persuadirlo de que lleguen y dispararán sobre la orilla eso es lo que hay encima de la mesa hay que ver ahora si cuando dispara la Guardia Civil dispara directamente a la persona que yo creo que no yo creo que nadie en su sano juicio ni ordena que se dispara a la persona ni creo que la Guardia Civil disparase a la persona bastante tiene ya con la guantada y el trago vamos a volver a ver los vídeos entonces vamos a volver a ver los vídeos las declaraciones diciendo que ni se habían disparado pelotas de goma vamos a volver a pasar por todo esto no, no, no los vídeos van a haber jugado a instrucción número 6 no ni tú ni yo pero está claro pero nosotros estamos mantiendo un debate público entonces si vamos a volver a poner en cuestión lo que se ve en los vídeos no, si no lo podemos podemos estar de acuerdo en que sea un drama podemos estar de acuerdo en que a lo mejor el protocolo para la entrada no era el pertinente estamos de acuerdo en que disparar pelotas de goma no parecer a gente que está intentando nadar o mantenerse a flote sean inmigrantes o sean del tipo que sean y están intentando llegar a la frontera disparar pelotas de goma en el agua en esas circunstancias a la gente no se ha disparado pelotas de goma no yo con los informes forenses que hay anteriores yo no he visto ninguna conclusión de un informe que diga motivo del impacto de la bola de goma se ahogó yo no he visto ninguno es que si estamos diciendo que con motivo del impacto de la goma de bola entonces estamos que nadie está diciendo eso yo por lo menos no estoy diciendo eso yo estoy haciendo una pregunta ¿está bien o está mal disparar pelotas de goma en esas circunstancias? bueno por eso tendrán que decidirle los protocolos que se establezcan por parte del ministerio pertinente no hay protocolo es una cuestión moderna prácticamente ¿lo están estableciendo ahora? no sé yo no soy miembro del cuerpo ni pertenece al ministerio del interior habrá que establecerlo y el protocolo dirá lo que haya que hacer pero en este caso lo que hay una medida para persuadir la entrada oye pues la medida que hay da igual que sea en el agua como en tierra pues entonces volvemos otra vez a llenar ollas de aceite hirviendo y si las tiramos también encima para disuadirlo no, no ese no eso me parece un protocolo medieval en ese aspecto el de las pelotas de goma ¿te parece correcto? personalmente es más moderno como Juan Manuel Doncel quiero decir como un humano llamado Juan Manuel Doncel ¿te parece que es el protocolo correcto? yo te digo yo como Nacho Gallego no me parece bien que se disparen pelotas de goma en ese tipo de circunstancias yo no sé si es el correcto o no porque yo no soy técnico ¿pero a ti te gustaría que ese fuera el protocolo desaplicara en Ceuta? ¿te parece que es el adecuado? no, que se disparen pelotas de goma como mediante de disturbios yo no estoy en desacuerdo ¿eh? ahora si me dices es que se disparan directamente al individuo entonces sí estoy en desacuerdo porque no creo que haya ningún protocolo que diga que se dispara al individuo no, claro que lo hay yo no lo he visto no lo he oído claro que lo hay hombre las pelotas de goma no se hacen para disparar al aire y me termino con el río que hacen las pelotas de goma se hacen para se dispara a una orella se dispara a una pared es para personal no es para disparar directamente las pelotas de goma en cualquier disturbio público que hay se utilizan para lo que se utilizan y es legítimo su uso si es que nadie está cuestionando que no se utilicen pelotas de goma hay gente que sí hay gente que sí lo cuestiona y cuestiona las pelotas de goma en sí mismas como uso de material antidisturbio porque también hacen daño porque hay una mujer que ha perdido un ojo etcétera, etcétera pero te quiero decir que no se cuestiona eso no se está cuestionando eso se está cuestionando si el uso de las pelotas de goma en el agua no en tierra en el agua el agua es un uso antidisturbio legítimo o no porque hay unas consecuencias y las consecuencias que están por determinar el tipo de relación que guarda o si guarda alguna relación claro que no hay que ver son 15 muertos sí, sí, sí si tú estás de acuerdo pero bueno pero habrá que ver si no hay causa-efecto si no pero te quiero decir yo vuelvo a lo mismo si no hay causa-efecto imagínate vamos a hacer justicia-ficción la jueza archiva la causa como dijo el delegado el lunes en la radio que yo lo escuché que le dijo a la jueza lo que tenía que hacer la jueza archiva la causa y decide que no hay relación causa-efecto entre el disparo de las pelotas de goma y la muerte de los 15 inmigrantes mañana si otros 20 vuelven a intentar alcanzar la playa Nado volvemos a disparar las pelotas de goma no, lo que habrá que poner es medio para evitar que esos otros 20 vuelvan a entrar porque ya sabemos porque ya sabemos que un intento de asalto a la valla a Nado produce estas consecuencias imagínate que su desesperación y sus ganas de tener otra vida distinta a la que tienen y de vivir en la misera en la que viven les vuelve a llevar a lanzarse a la playa y tratar de sortear ese espión por la orilla como sea y vuelven otra vez a hacerlo 100 a la vez como no hay causa-efecto volvemos a disparar pelotas de goma es que lo que estamos cuestionando o al menos yo lo que cuestiono es si estuvo bien o mal disparar las pelotas de goma porque es que todavía no lo he escuchado a un solo responsable político decir que fue un error que es que es lo que está reclamando la sociedad oiga parece lógico que la Guardia Civil no está para esto parece lógico que la Guardia Civil está para otra cosa parece lógico pensarlo ahora al parecer no al parecer la Guardia Civil lo que tiene que hacer es reprimir con todo lo que tenga a mano cualquier intento de entrada sin mirar más allá de las consecuencias a lo mejor la solución extra a la Guardia Civil que se echen a la playa al rescate no lo sé al momento que viene otro te dice bueno no es que ante la desesperación también se hunde la Guardia Civil con él no lo sé ahora habrá que hacer que el medio podemos estar de acuerdo en que el medio no es el más ideal de acuerdo pero no a mí no me gustaría criminalizar sobre que ha habido disparos directos pero ¿quién está criminalizando? no está criminalizando nadie no es que yo antes he entendido si no que se disparó a las personas y creo que no se disparó a las personas creo que no se disparó para marcar una línea en el agua por ejemplo pero yo no estuve allí yo no lo sé Pablo a dónde se disparó ni cómo pero yo me ceño a los que hay otra vez no porque son dramáticos los vídeos yo lo que me ceño yo vuelvo a decir fíjate si yo he visto los vídeos el delegado utilizó la información como dices tú que tenía a las 8 de la mañana cuando hay a un guardia civil paseándose con la escopeta de cartuchos a las 8 de la mañana cuando hay guardia civil paseándose con la escopeta de cartuchos llega a la frontera su asesor de seguridad y eso sale en los vídeos porque es que lo hacen en un primer plano la información que tenía era la de que no se habían disparado plotas de goma y el asesor de seguridad no se pregunta que hacen aquellos 25 guardias civiles con la escopeta de antidisturbios pero yo entiendo que puede que esté dentro de lo normal que la asesor de seguridad de la delegación del gobierno acude a la playa a interesarse por lo que está sucediendo como ahora decimos que no tenía información que la información que utilizó fue la que tenía oiga pues si usted ha utilizado la información que tenía y la información que tenía le dieron mal adopta alguna clase de decisión bueno pues si haya habido algún tipo de mala información respecto a la asesor de seguridad o respecto a la aclarada de los cuerpos de seguridad del estado oye pues que se aclare claro pero yo es que desconozco cuál ha sido la información que le ha llegado primero un año después se sigue sin saber quién dio la orden de disparar a las pelotas eso es lo peor esto es lo que es no no lo peor lo peor es que habrá o no habrá causa le dispararían al agua le dispararían directamente a la cabeza del del inmigrante le dispararían a donde fuera que dispararan podemos ver los vídeos otra vez e intentar averiguar qué es lo que va a intentar la jueza saber a dónde dispararon ahora lo que parece realmente imposible es que un año después la opinión pública siga sin saber quién dio la orden de utilizar esos medios antidisturbios que parece que fueron los agentes imputados los que demos tu propio y decimos pero lo peor no un año después es que los mismos se suceden en el año 2005 y estamos hablando ya de nueve años los mismos no porque en el 2005 fue en tierra es que hay una diferencia sustancial y notable y también hubo un muerto hubo un material antidisturbio hubo un muerto por material antidisturbio hubo un muerto por el disparar con una escopeta de verdad en Ceuta y en Melilla hubo fallecidos y se emplearon también los mismos materiales y la gendarmería marroquí disparó con armas de fuego real no de fuego real lo que no habla de esto es que nueve años después seguimos sin tener una solución encima de la mesa y aquí quien tiene que dar la solución al final no es ni la delegación del gobierno ni Carracado diciendo que vaya el delegado también sentarse al banquillo es de una puñetera bella Bruselas el que tiene que defender aquí y decir este es el problema que tiene la Unión Europea pero si después no queremos que venga el fronte lo mismo nos volvemos otra vez al círculo la Unión Europea tiene que meterle solución a esa frontera por supuesto pero no solamente por el tema de la inmigración por el tema también de las mercancías por el tema del tarajal por el tema del comercio típico por un montón por un montón de cosas ahora si el primer paso que damos como país es pedir que no venga el frontex después que le vamos a pedir a la Unión Europea que nos arregle la frontera la Unión Europea lo primero que tiene pero si es que usted no quiere ni que vaya mi policía mira lo que pasa quizá también antes de que venga el fronte lo que tienen que venir son los propios políticos que están sienta en Bruselas después del paso que venga el fronte a ese respecto y ya cierro este debate precisamente creo que fue uno de los últimos políticos importantes que vino a Ceuta que había anunciado que se le había pedido al nuevo comisario que por cierto ya ha estado en Melilla que veniera también a Ceuta al nuevo comisario de interior si que es la Unión Europea que quiere venir pero estamos todavía esperando cerramos este debate muchas gracias a los dos chicos muchas gracias Pablo una semana más porque ven aquí espero que no te vayas enfadado porque te vayas caliente digo enfadado porque ya uno se enfada se calienta y ahora ya te cortamos si es verdad que me parece un poco injusto que llevar este debate así la voy a decir si la voy a decir no si tiramos la frontera abajo o la tiramos abajo yo es que creo que es más fácil que todo eso lo que se está juzgando es una actuación concreta de un día concreto que un año después seguimos sin saber quién era la cadena de mando y quién ordenó actuar como se actuó que es lo realmente indignante o sea es una cosa que pasa algo tan grave como que mueran como que acaben muertas 15 personas agentes heridos un pitote montado en torno a un hecho concreto que se quiera convertir todo esto en un debate de guardia civil guardia civil no o sea es absurdo guardia civil por supuesto que sí pero es que todo el mundo va a estar de acuerdo en eso de lo que se trata es de saber si se hizo algo mal es que a lo mejor no se hizo nada mal y a lo mejor oye cabe esa posibilidad hay por ahí algunos que no estaban de acuerdo que también criminalizaba la guardia civil no digo que hayamos que a lo mejor pero que por ahí pero es que a lo mejor se hizo bien y hay que volver a hacerlo otra vez y disparar pelotas de goma y entonces yo me callaré y digo si lo que dicen los expertos en seguridad es que lo mejor es disparar pelotas de goma pues dispárense bueno lo dicho chicos cerramos aquí esta tertulia muchas gracias Juanma por venir un día más Pablo a ti también a ustedes aguanten un segundito porque enseguida estamos aquí con una entrevista muy carnavalera muy buenas pues ya estamos aquí en Gran Vía en esta segunda parte vamos a comenzar nuestra entrevista hoy tenemos con nosotros a un pequeño Nicolás y a uno que se ha venido para arriba o eso me dicen muy buenas aquí a José María Vergara José María a mí me llaman Mágico Vergara pero tú me quieras pongar yo creo que era por el pelo largo de Mágico Vergara y aquí al señor José Luis Romero muy buenas me encantaba tenerte aquí vamos a hablar un poco de carnavales que ya tenéis aquí encima el concurso el concurso que es este viernes si no me equivoco el sábado el sábado perdón la cabeza yo soy el menos carnavalero de todos los que aquí no tengo idea de carnaval y tantos así que no sé ni cuándo el concurso el LASU es normal porque normalmente nosotros somos grupos finalistas en el fallo y han traído a Cádiz me he confundido bueno eso pues tenemos aquí el concurso de agrupaciones los dos participáis con vuestra tú en tu caso con la comparsa de la que formas parte y tú también con la chirigota en la que estás bueno contadme un poco qué se siente cuando uno se sube a las tablas José Luis tú que llevas no sé exactamente cuántos años pero muchísimo 20 y tanto más o menos igual que yo llevo 25 o 25 sin premio y José Luis incluso más no hago empecé hace 28 años pero falté 3 o sea hago lo mismo 25 hago 25 bueno lo que se siente pues primero la tensión los nervios no pero tensión sí la tensión de soltar las ganas de soltar ya lo que lleva de que de ver las reacciones de que guste de que no guste de ver cómo cómo va la cosa y bueno con muchísimas ganas ya te digo deseando que llegue el sábado los preparativos por la mañana la cosita los rituales que todo el mundo tiene y bueno y a los mitjagen corriendo antes de los 200 metros eso antes de subirte al escenario y tiene algo que engancha ¿no? porque bueno 28 años 25 25 y 25 como dije en una entrevista en un medio escrito es una forma de vida ¿no? te tiene que gustar mucho te tiene que acompañar el entorno porque son muchas noches muchas pero eso es algo que te engancha a los que nos gusta verdaderamente nos engancha y subirnos al escenario es lo máximo ¿no? y más lo que hemos tenido la suerte de cantar en varios escenarios no solo en el de Ceuta que personalmente es el que más me motiva cantar al pueblo de aquí pero eso es una forma de vida yo lo veo como una forma de vida pues son muchas noches un sacrificio un rato un sacrificio dejar de lado muchas cosas importantes y por eso nos gusta más el preparativo en sí porque hay quien dice que lo más emocionante del carnaval es el preparativo cómo se va montando el grupo cómo se va montando los temas lo que menos me gusta el carnaval es el carnaval lo que uno disfruta lo que uno le saca a su cosita eso es los meses de ensayo cuando empiezan a traer las ideitas el día a día funciona con una letra con una idea con una cosa esto me gusta esto no las discusiones yo creo que el carnaval son sobre todo el bueno no el de calle porque el de calle quien lo vive más quien lo vive menos pero el carnaval son 20 minutos en un escenario o sea eso tampoco si no te da tiempo año pasado hubo bueno semifinal y final iba a decir se hizo dos veces este año no se repite esa fórmula que os pareció a vosotros esa fórmula yo la veía acertar yo siempre he apostado por eso aunque no fuera un semifinal y final por lo menos si dos pases yo yo abogo por lo mismo pero a mí sí me gusta semifinal y final pero me gusta semifinal y final cuando verdaderamente hay grupos para hacer eso eso me parece absurdo porque todos ensayamos al mismo tiempo y para dejar un grupo fuera a dos pases tú haces dos pases cantamos todos los dos días sumamos puntos ahora si hay 15 grupos pues evidentemente una semifinal pero ahí ahí está también el querer crecerte el querer vivir esa final el querer esforzarte porque yo quiero estar el año que viene la final y así de esa forma sube el lichón te motiva los que se quedaron fuera yo creo que trabajaron lo suficiente y por ejemplo la comparsa que se quedó fuera en este caso creo que los libres pensadores pues iban con una idea muy bonita y bien cantadito y yo creo que merecían el premio de cantar más porque es que se quedó una fuera y le ha servido para motivarse este año esa que una comparsa un compazo que ha sacado ahí voy me está dando la razón claro sí me suena a mí que la comparsa se han venido mejor que el año pasado se han venido para arriba se han venido para arriba literalmente más les vale también porque si llegan hasta otra semifinal igual se quedan fuera por la cuenta que le trae tiene dos puntas muy buenos si sale en algún medio el caballo y el vergar en la esquina son maravillosos el resto del grupo no van duro ninguno pero las dos puntas son sí bueno y decís ahora el carnaval de Cádiz los dos habéis cantado en Cádiz no sé si tú has cantado alguna vez él ha tenido más suerte que yo pero vamos hemos estado por allí hay mucha diferencia de cantar en Cádiz a cantar aquí excepto la tensión que imagino que será distinta cantar en Cádiz es igual que para el niño que juega al fútbol llegar y pisar el césped del Noucán ¿no? ¿el eso está de acuerdo conmigo? sí, sí el innombrable no lo voy a decir el Noucán es lo más grande que yo es a lo que aspira uno y si encima tiene la suerte de pasar por allí salir aplaudido tener la recompensa de un paso a semifinales por ejemplo como entiende la experiencia eso creo que para un carnavalero es maravilloso entre ovaciones fallas es muy bonito yo he tenido la suerte de todas las veces que he ido saliendo ovacionado he vivido allí no sé a grupos que lo han abuseado y es muy bonito y más si vas representando a la tierra más bonita del mundo que es esta Ulrike Ulrike Dutrera que no está demasiado lejos y ya que vamos a decir por lo de Sevilla digamos el mío se venía de las bodegas es muy bonito también bueno es como que te reconozca el padre digamos que el padre de todo te diga tú eres bueno haciendo lo que haces está claro que es el espejo donde nos miramos todos aunque la gente diga no esto es Ceuta hay que cantarle a Ceuta hay que cantar por supuesto pero todos los fijamos en el espejo de Cádiz y todos queremos copiar o imitar lo que se hace allí las formas que se llevan allí y es lo que aspiramos todos a eso está claro hablamos mucho ahora del concurso el concurso de Ceuta el concurso de Cádiz pero bueno no sé tu caso concreto porque no te conozco tanto José María pero tú por ejemplo si has salido en Chirigotas Callejera bueno ¿por qué esa decisión? ¿por qué cambiar la... bueno no concursar? hay veces que o cambias el sí o te viene abajo y nosotros decidimos cambiar un poquito el rollo irnos unos años a la calle tomárnoslo con tranquilidad y cambiar un poquito la cosa tío porque si es verdad que tantos años de presión de tensión de estar la obligación a lo mejor de tener que estar ahí ¿no? entre las monecitas te hace que te sature un poco que te quedes sin idea que empieces a la gente a cansarse de ti o a no gustar no sé el caso es que vimos que estábamos metidos en un rollo que no era el que queríamos y decidimos irnos a la calle un par de años desintoxicarnos un poquito de todo y volver con otro aire de hecho ahí está la prueba hemos vuelto y en los tres últimos años dos premios seguidos no dos primeros y gustando mucho y siendo una de las favoritas yo creo que era necesario y fue positivo no sé ¿tú has faltado a José Marí? Callejera bueno sí estuve un año pero vamos no al nivel de ellos pero eso el tema de callejera con concursar concursar requiere quizás más sacrificio más responsabilidad y hay años que uno pues no está las mentes no están para tanto esfuerzo tanto yo soy más de concurso que de calle a mí me motiva más el concurso si te supone una meta esa tensión esa ¿qué pasa? que llegamos que no llegamos pero vamos eso es lo que tú quieras trabajar si no el grupo no está por la labor de trabajar como dice José hay años peores y bueno vamos a vamos a desconectar un poquito de algunas cosas que han pasado que puede estar llevar razón o no pero para ti te vas a la calle ensayas más relajado que no es que cante menos porque el grupo de los más ha hecho no vea ya te hiciera bueno se canta de otra manera imagino no sé si con otro se enfoca a otra forma de otra forma te hace un poquito más sinvergüenza más todavía correcto y si te puedes permitir algunas cositas con un concurso que se puede hacer también pero que los mismos para un curso y tú y yo aguardan postura en esto vamos a decir las cosas de esta otra forma y en la calle lo puedes hacer y te puedes desvergonzar un poquito más aunque nosotros creo que sí es complicado para de recortar una pregunta que yo no sé si será más polémica o menos pero oye en Ceuta objetivamente vosotros que sois buenos conoceros del carnaval se puede competir con algún grupo de Cádiz de los buenos puntualmente en algunos momentos algunos grupos sí sí se le puede desear o sea no te voy a decir ganar o perder pero decirle escúchame que tú tienes que cantar que aquí está la comparsa o la siligota de Ceuta o sea yo a día de hoy creo que el grupo de Josemi porque el que está aquí trabaja como ellos saben trabajar y escrito como podría competir perfectamente tanto competir como competir no competir allí hay que estar a un nivel hartísimo eso está claro pero pasáis a un buen segundo de boca seguro competir 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 no es decir también me voy a llevar un primer premio sino decir aquí estoy yo hombre eso sí lo que me refiero es que había determinado grupo en algún momento que sí ha podido hacer algo allí en el caso de ustedes estoy seguro que si hubiera seguido el grupo antiguo del mixto sí ese grupo no lo dijeron no lo dijeron allí en Cádiz la sensación de bajarte del día de semifinal hay que un miembro del jurado te diga a ti escúchame este grupo con los pies en el suelo esto es un grupo de final si seguís trabajando enhorabuena por lo logrado que le habéis puesto difíciles las cosas ese grupo incluso con más gente de fuera pero ese grupo yo creo que si hubiera seguido en esa línea hubiera sido un grupo de dar guerra no de decirte me voy a meter una final no de decirte me voy a ganar pero de dar guerra allí de la gente esperándote sí ¿y por qué no sigue un grupo así? me imagino que las tensiones internas son muchas circunstancias donde hay buen materiado trabajo familia roces es muy difícil mantener un grupo cuando no hay tanta tradición carnavalera como en Cádiz en Cádiz se rompe un grupo y salen tres de un grupo que se ha roto en Cádiz salen tres bueno aquí es dificilísimo encontrar un músico meter gente por meter tampoco es por lo que digo es que es difícil de ese nivel que mantenga el nivel a esa altura y la cantera del carnaval de Ceuta porque antes si había más de hecho vosotros sois gente de cantera lleváis muchísimos años había antes también agrupaciones infantiles juveniles y todo eso bueno y vosotros que sois ahora los adultos los seniors del carnaval hace muchos años de hecho bueno la última agrupación juvenil que salió aquí la sacamos nosotros Paco Pino y yo y eso no no tuvo continuidad no siguió para adelante y bueno y es verdad que se echa de menos yo creo que tendríamos que hacer falta más pepe nos tendríamos que mojar a nivel escolar por ejemplo involucrarnos y hacer no sé hay que fomentar nuestras tradiciones ya no solo el carnaval lo he dicho en varios sitios a nivel de educación yo creo que deberíamos fomentar implicarse más el ministerio de educación la consejería que creo que sí y en los colegios y también deberíamos de todo el paso adelante y de seguir yo aquí estamos contando con nosotros que queremos hacer hay gente que nos hemos ofrecido y sí, sí, sí sí, sí lo hablamos y sino que no hay una formalidad no se formaliza después no cuidamos tampoco entre nosotros mismos con nuestras rivalidades después sale un grupito joven por ejemplo Panduro en Andure y la gente con ese musazo había que hacerle un monumento ha creado un musazo ha sacado musazo ha sacado musazo y se han tomado un musazo que le debe muso el carnaval de Ceuta por muso que nos queramos poner ese musazo es un muso por la cantera de Ceuta lo que pasa es que es un símil del fútbol él era el Getafe y despuntaba el dos y venía el Madrid tú para mí y venía el otro y los propios carnavaleros no hemos cuidado ahora parece ser ¿no? sí, como suele pasar somos españoles y cuando ya nos vemos que nos quema el culo cuando corremos ¿y qué se puede hacer por eso? no sé si tenéis algún plan o alguna idea particularmente vosotros como chirigota yo el ejemplo más claro que tengo es el mío el de mi chirigota mi padre empezó en el año 87 con la chirigota infantil y esa chirigota es la que ha al núcleo ha nutrido a muchos grupos y nosotros mismos lo que hemos seguido si hubiera habido en vez de uno solo hubiera habido cuatro o cinco tendríamos un canal que hubiera dicho hacen falta Pepe Romero la verdad que hay muchísima gente que ha salido de la mano de él y de la mano de la chirigota odone yo tenía la suerte de empezar en odone yo empecé en odone con Pepe Pozo y tuve la suerte de ver al padre trabajar y ya te digo que lo que ha hecho lo que hacía ese hombre por el carnaval nadie ha cogido un testigo nadie incluido los carnavaleros y está el carnaval y está el carnaval de Ceuta entonces ahora bueno en riesgo en riesgo de aquí a unos años porque si no sigue viniendo cantidad cuando desaparezca gente como ustedes Dios no lo quiera usemos los dedos pero bueno algún día y cubido yo nos moriremos y como a Vergara todavía le queda fuera no no Vergara me parece que este año besa el suelo del teatro y eso lleva diciéndolo no 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 Josémi Josémi ya me cuesta o sea yo no sé el año pero ya me cuesta no el carnaval en sí sino el salir todas las noches a ensayar yo estoy buscando un grupito que ensaye los viernes un tirito ahí Josémi y que esté mi compadre yo te lo dejo ahí pero que ya me cuesta ya el año pasado me costó y eso que ensayamos un poquito por eso mismo por eso mismo nosotros hemos cambiado la forma ya me cuesta con otra fórmula la fórmula vuestra lo mismo sigo pero creo que me va a costar creo que me va a costar bueno se está robando aquí un fichaje yo no hay un pasito atrás se hace falta pagamos las cámaras y seguimos una cosita que comentabas tú antes José María el tema de la temática y decir tú también que hay que cantar la Ceuta hay que cantarla a la tierra y yo de lo poco que he escuchado también como crítica un poco al carnaval de Ceuta es que sí que siempre recurrimos a la Virgen de África a los chiquititos que es Juan Vivas y a los cuatro tópicos escucha a los que se vienen para arriba este año que el tópico se acaba si concretamente creo que la letra de Juanmi Juanmi Almuña ha escrito y concretamente me consta que no es el autor más digamos que siga la línea de Ceuta pero bueno habrá otros no también no pero este año Juanmi se la va a cantar a Ceuta pero se la va a cantar a Ceuta a lo que es Ceuta muy bonita la queremos mucho pero le vamos a cantar a Ceuta Juanmi ha hecho este año para mí es el mejor año de para mí porque es el año que está con él claro yo tenía la suerte de salir con el señor Almuña unos pocos de años y seguir su que malo eran los pantomimas eso tío y para mi gusto para mi gusto este año es el mejor año no que otros años pero se ha mojado más se ha mojado en muchos temas no solo se ha metido con el Madrid también se ha metido con el Barcelona que es lo que yo a veces le he demandado eso me vamos es que repartir para todos lados exactamente yo un poco por defender la postura de José Mari este año está con Juanmi es el que al que defiende pero él no pero también que creen los proyectos los que uno está no hombre está claro tiene que defender si tu grupo no defiende lo que canta lo que lleva entonces va muy mal la seguridad lo alto de escenario todo lo da eso creer en lo que lleva creer en repertorio aunque no valga un duro pero no tiene que esta muerte con el autor y con el autor y con el director entonces digamos que estamos todos de acuerdo en que quizás el carnaval de Ceuta adolece de esos de electricistas que sean valientes la valentía o el mojarse o el se ha tomado cuando uno un autor dice lo que quiere escuchar el público y ese no es valiente ese es el aplauso fácil lo valiente es el autocorriente y muchas veces muchas veces a lo mejor mi chico te ha gustado porque yo he ido con lo que yo he creído no es lo que sé que va a gustar puede gustar más por vuestra mano también se recurre todo el mundo recurre a los chistes fáciles y todo el mundo tira del chiste del mariquita y el chiste no hay que no los topicazos se han dicho que hacen gracia no son recurrente y al final dice tira por aquí pero bueno sí que hay que darse una huertecita de rosca y comprometerse un poquito claro que sí ¿tú como lo ves? sí yo en la misma línea que eres tú tienes que mojarte con lo que crees si tú crees en una cosa firmemente a sabiendas que el que está enfrente no lo va a entender o va a ir en contra tuya pero es mi pensamiento y tienes que estar a muerte y aparte de estar a muerte del autor el grupo tiene que creer con razón sin ella tengas una idea o otra pero tú tienes que ir a muerte con lo que es auto que para eso es el autor y se ha escogido como autor bueno yo vamos a terminar esta entrevista se nos ha ido a la media hora pero yo tengo un expediente que un pequeño expediente que sí que quiero aquí que me resolváis un poco porque he visto que en los carnavales ya no solo los de Cádiz aquí de Ceuta porque aquí tenemos a Mágico Vergara el tema de los motes es muy importante es como los futbolistas argentinos si no tienen motes eres malo y tenemos aquí a Mágico Vergara y tú ¿cómo te llamas? Josemi no, yo soy Josemi Josemi entonces tú no tienes que ser de los buenos que más obviamente pero no te da cuenta todavía que es del montón que llevas 28 años el ñoño el no sé qué de unos cuantos más en tu comparsa perdón tus chirigotas hay mucho en tu comparsa también bueno ¿qué pasa? ¿cuáles son los que más os gustan los que menos y qué motes pondréis a alguien? no sé si es verdad que hay motes muy buenos hay motes buenos está el baby está el Biblia está el Viru está el ñoño está el Nini ahí no sé me gusta llamarle a uno Carapolla 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 no hay nadie que se llame Carapolla el lagarto el tiburón el tibu el caballo somos muy de esos terminados con dos o con dos o al final y ya por último bueno sé que es una pregunta un poco trampa porque es complicado si sois buenos carnavaleros pero tú que eres chirigotero la chirigota que más te ha gustado puede ser de Ceuta donde tú quieras ¿en general? en general la que más te inspira hombre a mí siempre me gustan mucho las formas de la chirigota de la viña de los tiempos de Petra luego Noli ese tipo de chirigota añeja clásica con el saborcito viniero eso es lo que a mí me gusta y es lo que intento hacer intento nada más no llego pero bueno quien sabe eso te da que decir el público no tú no no obviamente no no pero si yo soy voy muy en la línea de él pero si me tuviera que quedar una chirigota me voy a quedar con una de aquí que de hecho nos copiaron se llama esto si que es una chirigota una chirigota que iban de policías locales y en Cádiz nos copiaron grupos el nombre y demás y si en comparsa pues a mí me gusta oír yo de esto no entiendo te gusta o no te gusta soy más de la línea de Quiñones pero hay mucha pelea en Cádiz que si Quiñones de los Juan Carlista que si no o sea yo yo Juan Carlista no soy pero me gusta por ejemplo este año me ha encantado pero es una oreja abierta digámoslo así es lo importante tiene que escuchar y un año tu equipo está mejor y otro peor que tú tengas una tendencia no quiere decir que siempre tiene que ser mejor no bueno José María muchísimas gracias por estar aquí con nosotros José mí también un placer estar en vuestra casa cuando quiera ya sabéis donde está la puerta podés venir aquí pues nada tú ves llama a ver si alguien te abre que es lo importante le da una mantito y una llave por favor muchísimas gracias mucha suerte a los vos que salga bien que disfrutéis que lo paséis bien que sé que es lo importante a ustedes muchas gracias también por acompañarnos un día más aquí en Gran Vía ya saben mañana volvemos a las 11 y media mañana estará aquí Javier Sacona con ustedes con su tertulia de sindicatos y luego con su sección de entretenimiento hasta mañana y luego con su